de la ciudad de San Pedro Necta. Época de lluvias, mal estado de algunas carreteras, exceso de velocidad, exceso de carga. Bueno, yo no sé qué pasó con este vehículo que cayó a un barranco en San Pedro Necta, pero vamos a comunicarnos con Daniel Méndez para que nos cuente detalles. Daniel, buenas tardes, bienvenido a Todo Noticias. Buenas tardes, Andri, información de carácter urgente a esta hora y aún en desarrollo, específicamente en el municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango. Este municipio se encuentra ubicado a escasos kilómetros de la frontera con México y es una de las rutas más peligrosas de este departamento. Quiero comentarles que dos personas resultaron heridas al caer el vehículo en el que viajaban hacia el fondo de un barranco. El percance se registró en el kilómetro 305 del municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango, como ya les informaba. Las causas del accidente aún no se han podido establecer. Únicamente se informó que el PICOP particular 302CGY cayó al fondo de un barranco de al menos, imagínese usted, 25 metros. Les juntaron heridos a Olga García Méndez, de 35 años de edad, y Juan López, de 44, quienes fueron auxiliados por vecinos y asientos de la Policía Nacional Civil. Además, son trasladados a un centro asistencial para su evaluación médica. Esa información aún en desarrollo en estos momentos. Quiero comentarles que los vecinos, tal y como usted puede observar en su pantalla, fueron quienes ayudaron a salir a estas dos personas, quienes se salvaron de morir, pues el río Celegua, que atraviesa este lugar, pues amenazaba con llevárselos. Quiero comentarles que en este lugar, pues muchas personas han fallecido, pues el vehículo cae al fondo del barranco, y debido a la magnitud de este río que se dirige a la frontera con México, muchas veces son arrastrados y sus cuerpos ya no han podido ser localizados en muchas ocasiones. Se ha dado a veces entonces información importante en estos momentos que se genera en el municipio de San Pedro Necta. Repito, dos personas heridas, afortunadamente, lograron salir a tiempo de este accidente fatal gracias al apoyo de los vecinos y a elementos de la Policía Nacional Civil. Ya se encuentran ellos entonces en un centro asistencial. Daniel, lamentamos mucho esta situación y las imágenes verdaderamente son elocuentes. Allí, bueno, podemos observar cómo ha quedado este vehículo en San Pedro Necta. Más adelante, en el transcurso, por supuesto, de las horas, mientras pasa todo esto, vamos a conectarnos contigo para que nos amplíes detalles que van saliendo a luz después del accidente. Más adelante, en el transcurso, por supuesto, de las horas, vamos a conectarnos contigo para que nos amplíes detalles. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.